¿Cómo están amigos de Esperas y Cabellos? Pues bueno, este 28 de diciembre de 2021 andaremos grabando por ahí la boda de Enrique y María, lo que es por allá en el ejido Lucio Vásquez, conocido como el Charquito de Tula, Tamaulipas. Por eso a las 12 del mediodía será la misa por ahí en la iglesia San Antonio de Padua. A eso de las 3 de la tarde nos trasladaremos lo que es ahí, lo que es elegido el Charquito. Ahora sí que por ahí habrá una rica comida de rancho por ahí, su barbacoa de pozo. Y bueno, por ahí estaremos a las 2.30 de la tarde. Y por ahí estará amenizando Relevo Norteño. Y ya por la noche en el Bailongo por ahí estará amenizando La Legión Norteña. Pues bueno, por ahí nos vemos grabando este bonito evento. Ahora sí de Enrique y María en su boda. Por ahí, ahora sí que muy contentos de estar por allá. Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Diosito los bendiga mucho. Y arre porque nos alcanzan.